Esta la parranda que va pa' la fiesta, en la vida ha visto parranda propuesta. Esta la parranda que va pa' Terol, en la vida ha visto parranda mejor. ¡Ay Terol, Terol, Terol! ¡Ay Terol, qué lindo está! ¡Qué bonita está la Virgen, en lo alto de su altar! Cantando y esta guisa, somos tres generaciones. Cantando y esta guisa, somos tres generaciones. Uniendo en solo una voz, nuestros cuatro corazones. Uniendo en solo una voz, nuestros cuatro corazones. Y el que no tenga pañuelos, se toca una pañoleta. Se toca una pañoleta, se toca una pañoleta. Ya vienen los carnavales, por la punta de la igreja. Canario, canta una isla. Canario, canta una isla. Y alegra los corazones. Canario, canta una isla. Canario, canta una isla. Canario, canta una isla. Y alegra los corazones. Transdijo. Canario, can Jest. Canaria, cano, can magazine. Canario, canaria. Los corazones peria worcón, canaria. Cabario, canidad Sornera, canaria tenemos que comuncan. Y viva en sus tradiciones Y alegra los corazones De una esquina la honra del techo al suelo Aquí dentro no cabe lo que te quiero Lo que te quiero, niña, lo que te quiero De una esquina la honra del techo al suelo Si a la alma suena un brillo Despierta canario y canta Y al alba suena un timbrillo Despierta canario y canta Que no hay canario que calle Cuando le tocan el alma Cuando le tocan el alma Despierta canario y canta Amor, amor, amor Amor que siempre adora Y dicen que el matrimonio Es un castigo que da el demonio Amor, amor, amor Amor que siempre adora Y dicen que el matrimonio Es un castigo que da el demonio Señores, ya me despido Señores, ya me despido Partearme es terrible pena Pero al venir en familia Ya se nos entra Ya se nos entra Ya se nos entra Partearme es terrible pena No, 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 no Gracias.